¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente, tengo el gusto y el agrado de traerles un videito bastante épico Ya que han puesto la nueva actualización de Brawl Stars Ya han agregado todos los cambios de balance, como podrán ver también los cambios de la interfaz Y lo más importante, ya han agregado las hipercargas a la tienda gente Y obviamente, tengo que probar la hipercarga más rota de Brawl Stars También tenemos que probar el rework del compañero Frank Como ustedes saben, ahora Frank está rotísimo Mientras menos vida tiene, más rápido pega Y voy a estar dando mi punto de vista de si está roto o no está roto Porque desde afuera, la verdad que se vio rotísimo Ahora hay que ponerlo verdaderamente en práctica Así que gente, vamos a comprar esta pedazo de hipercarga Pero antes vamos a fijarnos de que esté ese código núcleo en la tienda activado Si van a hacer una completa, una skin, una gema o lo que sea gente Activen ese código núcleo que me ayudan un montón Ahora sí gente, no, 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 yo no quiero los íconos, yo quiero solo la hipercarga A mí dame la hipercarga no más, nada de íconos ni cosas raras que después lo termino usando Así que ahí la tenemos gente, el super de Frank ahora impacta a su alrededor Es un círculo enorme que te stunea Le agrego un 26 de velocidad, un 5% de daño y un 25 de escudo Y quiero que presten atención gente Porque me voy a dirigir a los Brawler que menos copas tengo Y el Brawler que menos copas tengo es Frank Porque como ustedes saben, antes era literalmente imposible subir este Brawler Tenía counter y counter y counter y counters Así que vamos a ver si revivo o no revivo el compañero Mira me había comprado una skinsita también hace poco Ahora solo nos queda sacarnos la duda Gente antes de empezar quiero avisarles que estoy haciendo directos en kick todos los días Si quieren pasarse a jugar conmigo, meterse a mi club, agregarme de amigos, preguntarme algo o lo que sea Le dejo el link en la descripción para que puedan pasarse Y ya había agradecido pero nuevamente voy a agradecer Muchas gracias por los 10.000 seguidores gente Gracias a todos los que están suscritos y los que no los invito a suscribirse Que ahora hay que llegar al millón Así que sin nada más que decir Vamos a probar la nueva hipercarga y el nuevo rework de Frank Gente tenemos primera partida con el nuevo Frank Nos sale contra un Carl, un Chrome y un Rico Me vine a este mapita de Ballon Brawl a ver que onda Estoy jugándole hasta el power de daño eh O sea me atreví a jugar hasta el power de daño Acá voy a agarrar al Carlito, ya lo vamos a agarrar Fiumbex, la ulti que no Oh my god No, no tiene sentido No lo tiene, no lo tiene, no lo tiene No, 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 no lo tiene No tiene sentido, esto no puede ser legal muchacho Esto no puede ser legal gente Ya tengo, ay ya casi tengo la hipercarga Pero por qué si no hice nada para tener la hipercarga No, no puede ser amigo, literalmente no puede ser Voy a tirar una hiper ahí Voy a tirar un gato, no, un gato Oh man, no, 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 no No puedo creerlo Mirá que yo lo había probado en la cuenta de desarrollador Y me había parecido muy roto Pero ahora que lo juego sin lag Porque yo en la cuenta de desarrollador lo juego con un poquito de lag Es una cosa, pero, pero Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No tiene sentido No lo tiene, no puede ser amigo Literalmente no puedo... No, 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 no Te podemos terminar el video acá, amigo Me da vergüenza seguir jugando este brawler No, me da vergüenza seguir jugando este brawler No debería ser legal, muchachos Ah, amigo, qué locura No puede pasar el peor brawler del juego A hacer, literalmente, parecer... Parece que tiene hacks, amigo Este brawler parece que tiene hacks Estoy jugando hackeado No tengo hacks Y lo juro Así está el brawler actualmente Uh, bueno, bueno, bueno No me siento tan mal Me estaba sintiendo mal Porque estoy jugando a Frank Pero si hay otro Frank en el equipo La verdad que no me siento tan mal Ah, déjeme hacer Frank Déjeme hacer Frank A ver qué habilidad está jugando Está jugando a la otra, ¿no? Creo que le voy ganando el 1v1 Le voy a tirar el gadget Ah, pero menos claro ¿No me conviene o sí me conviene? Sí, me conviene Lo terminamos matando Bueno, porque el Dina tiene ulti Encaramos Messi, ¿eh? Encaramos Messi Una ulticita ahí a la Colechi Se la pasamos a la Lili Matamos a la Colechi Golcito Tengo hipercarga Estamos jugando perfecto Y encima en Brawl TV Gente Ah, bueno, 700 personas Bastante personas en la Brawl TV Bastante, bastante personas Hipercarga y ulti Ah, pero Ah, claro Oh, no No, no, no No, no, no No, no Literalmente no Literalmente no Literalmente no tiene No tiene sentido No tiene sentido Este Brawl No puede ser ¿Ustedes vieron cómo? Miren, miren A ver si me lo muestran Mirá Le tiro hipercarga Tac, tac, tac No Amigo, estoy flipando Literalmente estoy flipando Con este Brawl No me parece legal que esto No me parece legal, ¿eh? Esto no debería ser Legal Deberían bloquear este Brawl Ya permanentemente Bueno, gente A ver, nos salió contra una Shelly Un Low y un Morty Capaz que la Shelly sí me mata O sea, me hace counter la Shelly Veremos Ah, quedaron los dos afk Dios perdona Pero yo no Muchachos Le voy a tirar un gancho a todos Chao Sí Imaginate Willy Ray está jugando el juego ahora Willy Ray siempre me enseñó A aprovechar los bugs Oh, pero amigo No me bajaron casi nada de vida Y sigue pegando re rápido, amigo Nada, este Brawl Este Brawl es para analizarlo ¿Eh? ¿Cuántos días creen que...? Para mí lo dejan unos días, ¿eh? Che, debería jugar con el otro gancho Ahora que lo veo, ¿no? Creo que debería jugar con el otro gancho Ahora que lo pienso Para que no me cancelen las ultis La hipercarga y eso Sí, ¿no? Debería cambiarme de gancho Para el siguiente partido me lo cambio Pero ojo, cuidado Que ahora ya los muchachos Ya no están más afk A este le voy a tirar un gancho Creo que lo mato Oh, my God Amigo No puede ser Tío, hipercarga Ese... Oh, no, no, no No, no, no No, 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 no Déjame en los comentarios Déjame en los comentarios Si ustedes creen que van a nerfear Este Brawler O si va a quedar así No creo que para siempre Ok, ok Nos sale contra otro Frank Una Sandy y una Vi Vamos a buscarla en Frank Vamos a jugar con igualdad de género Así no... No hay ningún tipo de problema Yo ya conecté ahí con los dos Este le voy a tirar un gancho Lo vamos a terminar agarrando Péguenme, porfa Si pego un poquito más rápido Ok Ay... No pudimos, ¿eh? Ojo, ojo Perdemos contra un Frank Lo bueno es que yo estoy Bastante cerca de hipercarga Vamos a ver si me la dejan cargar Le tiramos la Bulky a la Vi Creo que la matamos Le tiramos el gadget Pasa, necesito que me peguen, amigo Es raro lo que digo Pero quiero que me peguen Para poder pegar más rápido, obviamente Yo ya tengo la hipercarga, muchachos En esta ocasión Es que me gustaría tener el otro gadget Para que no me la interrumpan Acá hay hipercarga y ulti Este tiene el coso ese Me cagó, ¿no? Uy, ¿cómo lo cagué yo? ¿Cómo lo cagué yo con el gadget? Excelente Vamos a abrir ahí Para que mi compañero pueda meter gol Y no perdemos, muchachos No perdemos No, es que es imposible ¿Qué vamos a perder? No hay chance Ya está Volvemos a subir el Frank a rango 35 Sí, pero rango 35 No hay nada Ahora vamos a subir a 1500 Capaz que me lo nerfean en 3 horas Así que vamos a seguir jugando Oh, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ok, ok Nos han encontrado otro Frank Una Sandy y un Dina Es que lo que no sé Es si yo tirarle gadget de daño a Frank Porque básicamente Le estoy bajando la vida Y si le bajo la vida No me renta No, no, acá, muchachos Nos alejemos, nos alejemos Decime que lo estuñeo, por favor Bien, lo estuñé No, no, me gusta estar Al lado de los Frank Mientras más lejos posible Mejor, amigo Pero bueno, ya soy uno de ellos Así que tampoco tengo que tenerle tanto miedo Tiene ulti acá el muchachito Así que vamos a estar atentos Ahora retrocedemos ¿Me stunea? Me stunea Mirá vos, qué atrevido el pana Y acá yo tengo hipercarga Le voy a tirar la hipercarga Y la ulti Fiume, fiume Oh my Oh my Oh, oh Oh my Oh my god No la maté, amigo Pero fue increíble Como hace Ta, 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 ta Ahora, muchachos Yo tengo ulti A este creo que lo agarro Me cago, ¿no? Me cago, me cago Y yo lo quería cagar con Ay, oh ¿Qué? No, es que ni se ve la animación, amigo Es que no tiene sentido Ni siquiera se está viendo la animación De que está pegando Así, así, así Dale, amigo Dejate, joder ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo, amigo? Igual estaba como a 300 de vida O algo así Estaba arriba, jodida Tiene sentido Tiene sentido que haya pegado una banda Acá hacemos así Fiume, matamos al pana Me tira una buke el Dina Pero me sirve Acá voy a tirar una hipercarga Trolli, ¿no? Oh my Oh my No pegá Ay, pensé que pegaba Mirá, mirá ¿Qué es esto, amigo? No puede ser, amigo No puede ser No tiene sentido Nah, imparable Imparable, imparable, imparable Oh no, amigo Tengo miedo Dos francs Eh, bueno Fue divertido hasta que duró, muchachos Dos francs ¿Cómo frenamos a dos francs? Está bien, a uno te frenamos Pero a dos Dos francs me parece un montón Pero acá matamos a uno A esto lo agarramos Le tiramos un gadget Ah, sí se gana dos francs Facilito, facilito Dale, dale, dale Gol, gol, gol Igual que miedo, eh Prepárense Porque no va a ser la primera vez Que va a salir dos francs O sea, prepárense Ustedes en general Porque para mí se viene Una avalancha Pero una avalancha increíble De francs, eh Acá le hacemos así Eh, ¿por qué no? No, pero un básico no pegó Un básico no pegó Estoy 100% seguro Que un básico no pegó Me robaron Pido el bar Nah, como les decía Se va a bañar una avalancha De jugar partidas Y más en copas altas Más para mí, digamos No sé si No sé si en copas bajas Pero en copas altas Se va a bañar una avalancha De triple franc Doble franc seguramente Quiero ayudar acá a Medina Que está sufriendo bastante El agro Como que no se le tira, amigo Como que le tiene miedo Acá esquivamos las dos ultis Vamos a tener hipercarga Ahora sí Debería estuñar Ok, filmme, filmme Y... No, morí Te me... Mirá, o sea, amigo Me esquivo el básico Pero sigamos ganando Pará, hay que te jardear, muchachos Porque estoy hablando, boludeces Y estamos jugando contra doble franc O sea, no podemos perder ¿Eso es gol? ¿Eso es gol? ¿Eso es gol? Perfecto Nah, bien, bien, bien Me preocupé en un momento Tenemos siguiente partida, gente Y qué locura ver francs, amigo Como de un día para otro Cambió la cosa, ¿no? De un día para otro Estamos viendo franc por todos lados Me hizo mierda el Chester El Chester también lo reworkaron, ¿eh? Hay que probar el rework de Chester también Y el rework de Mech Y las otras hipercargas Es que hay mucho contenido para traer, gente Díganme en los comentarios Qué es lo siguiente que quieren que traiga Lo siguiente que quieren que pruebe y opine Eh... A lo mejor si hay una hipercarga No, no hay ninguna hipercarga Que esté fuera rotísima, ¿no? Me parece que no La de Piper podría ser interesante Pero eso es gol Bien, bien, bien Hay muchas cosas para traer Hay muchas cosas para probar Así que bien Estoy emocionado Estoy emocionado por la nueva actualización Es que vamos ahí Y yo me alejo Aloncito, la tenés complicada Y la tenés complicada, mi rey Pero es gol de mi otro compañero Mirá, a no ser Sí La verdad que no hice mucho en esta partida ¡Ey! Partida sin franc Hace mucho no nos cruzamos Una partida sin franc Nos sale contra Primo, Ems y Colet Ok, fíjate que están buscando counter de Frank Porque Primo supuestamente me gana Eh... Bueno Uh, a casa el Primo Colet supuestamente me debería ganar Y bueno, Ems también supuestamente me debería ganar O sea, están con triple counter mío O sea, que básicamente deberían ganar esta partida los muchachos Y acá yo no le puedo tirar una ulti al Primo Porque el Primo tiene ulti Pero ahí la trolleó Así que capaz que ahí Ahí nos conectó por un pelito Y yo creo que hacemos así es gol, ¿no? Bien, bien Un tiro esquinado ahí por la derecha Bueno gente, tenemos partidita ¿Nos sale contra qué? ¿Qué nos sale? ¿Un low? Un Byron Vi que había un Byron bugeado Hay bastantes buques actualmente en el Browster Hay como apartados que no me deja acceder Que si yo quiero ver mi perfil de Browster Y como que no me carga, se queda bugeado Hay muchas cosas que están bugeadas Pero bueno, es un acto muy grande Hay que entender a Browster Imagino que en cualquier momento meten mantenimiento Alguna cosita por el estilo Acá le tiré un gadget para matarlo Pero quedó a un tiro el Frank No lo maté un recarajo Así que cuidado con esta partidita El low que no sé qué quiere Que busca, que intenta Le tiramos la ulti Y ahora... No dije mierda No dije nada Dije iba a decir a la mierda el low Pero no lo maté Porque me estuñó justo Basta de estuñarme Low pesado Ojo, encontramos el primer counter de Frank No, no Qué hincha pelota el low No lo puedo creer Eh, me gusta Creo que lo veo bien Lo veo bien al low para contener a Frank Para que se gaste los gadgets Más que nada Y acá voy a tirar un gadget Perfecto La ulti que debe... Ah, mira Qué hincha pelota No, no Low Low counter Low counter de Frank Que me dejó sin gadgets ya, amigo Tengo hipercarga Pero ahora sí Es gol Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy tranquilo, estoy nervioso Ahora sí tiro hipercarga Básicamente No, no, no estoy seguro Si la voy a poder conectar Porque básicamente No tengo gadgets Me los quito todos Espera, metemos ese golcito Gente, tranquilos Tengo hipercarga E ulti A ver si puedo encarar a Messi No, pará, pará No me la quiero jugar Le amagamos la ulti ahí al low Perfecto La gastó como un gobier Este tiene hipercarga Nos alejamos, nos alejamos Nos alejamos Perfecto Y ahora sí vamos, vamos, vamos Ay, mi compañero Golden Quedó medio atascado Es golcito, es golcito No, no lo canten No lo griten No se agaza Le pego el palo Me doy un autopase Era lo que yo quería Y lo que siempre quise Y ahora sí metemos el gol Lo puedo creer Así que terminamos ganando gente Y subimos las 1300 copas Vamos a dejarlo por acá Obviamente lo voy a subir a 1500 Antes que lo nerfeen Seguramente lo subo en directo Así que si les gustaría verlo Link en la descripción Si van a hacer alguna comprito En hipercarga En una esquina Acuérdense gente Código Núcleo Suscríbanse Que se agradece una locura Y yo creo que Frank gente Nos sacamos todas las dudas De que actualmente es el real Más roto del juego Aprovechen a subirlo Antes que lo nerfeen Sin nada más que decir Nos vemos la próxima Adiós